¿Cómo contar lo que siento al mirarte? Tengo una atracción por ti Te miro y me miras, no sé cómo actuar Siento conexión por ti Te tengo en mis sueños, no sé cómo actuar Mi vida me cambia si tú ya no estás Te llevo en mi mente y te quiero borrar Me siento cansada, me voy a tomar Hoy me voy, hoy me voy de aquí Quiero ser feliz Hoy me voy de aquí Quiero ser feliz Siento que te va Y no volverás Yo sé que tú quieres estar conmigo Esta noche yo te pido No te dejes de llevar por lo que dicen tus amigos Que tus labios son solo míos Vente baby, vamos a bailar ya No te hagas más de rogar ¿Qué? Ya te aclaro lo que digo Que esta noche tú te vas conmigo Yo te quiero ver bailar Y tenerte junto a mí Yo te quiero ver bailar Y tenerte junto a mí Hoy me voy de aquí Hoy me voy de aquí Quiero ser feliz Quiero ser feliz Hoy me voy de aquí Quiero ser feliz Siento que te va Y no volverás Vas allá de sufrimiento Vas a verme sonriendo Por ti no voy a llorar Conmigo tú no juegas más No quiero verte a mi lado Lo tuyo es tiempo pasado Yo no quiero verte más Ven conmigo tú no juegas más No me voy Ven conmigo tú no juegas más No quiero verte a mi lado No me voy a llorar 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 Conmigo tú no juegas más ¿Cómo contar lo que siento al mirarte? Tengo una atracción por ti Te llevo en mi mente Y te quiero borrar Me siento cansada Me voy a tomar Hoy me voy de aquí Hoy me voy de aquí Quiero ser feliz Quiero ser feliz Quiero ser feliz Hoy me voy de aquí Quiero ser feliz Siento que te va Y no volverás Yo te quiero ver bailar Y tenerte junto a mí Yo te quiero ver bailar Y tenerte junto a mí Yo te quiero ver bailar Y tenerte junto a mí Y tenerte junto a mí Y tenerte junto a mí